Recuerdo una noche en el coche mío, ay que el lío, tú me quitabas el frío Por tu curvita me guío, dices que eres libre y yo me frío Si yo supiera que un hombre te estaba esperando No hubiera tocado lo que a tocar, no hubiera tocado lo que a tocar Meplando, DJ Tello Dulce como el mango You know how it is, baby Come on El verano es azul, la madres y maravillosa Latinoamericana y el sol de manucao Llamando a la mar, un lado no besando Ahora sí que le vamos a meter Ahora sí que le vamos a meter Ahora sí que le vamos a meter Yo recuerdo una noche en el coche mío, ay que el lío, tú me quitabas el frío Por tu curvita me guío, dices que eres libre y yo me frío Si yo supiera que un hombre te estaba esperando No hubiera tocado lo que estaba tocando Lo mío duro y lo tuyo blando Dulce como el mango, tú que estás hablando Si fue culpa tuya, no me montes la bulla Yo no sabía que tú eras suya Cuando llegó la patrulla Señor agente me puso caliente, yo no soy culpable ni soy indecente Pregunte a la gente She's moving like a ro- You know how it is, baby Come on El verano hasso La madre sin la la verano Latinoamericana y el sol de manucao Chema en la mar, un lado no besando Ahora sí que le vamos a meter Ahora sí que le vamos a meter